¡Y tiro de esquina para el control! ¡Hobby viene con todo! ¡Bien atendidísimo! ¡La acción se prende en azul gran! ¡La fusión se prende! ¡En el estadio se da el Deporte Zen! ¡Gol! 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 De Marco Granado ¡Gol! ¡Gol de Marco Granado! ¡Gol de Marco Granado, es final de la victoria! ¡Al equipo del Pótro! ¡Lombrechtena, por el central de la división! ¡Gol! 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 del atlante en los 3 minutos lo decíamos una remontada una remontada en el equipo del foco y este partido lo va a ganar el atlante los tres puntos se quedan en casa para el equipo del postro marco granado prácticamente en uno de sus debuts le da la victoria al equipo del foco increíble golazo gol del marco